Acompañamos a la policía municipal en su trabajo diario por el centro de Valladolid. En apenas media hora vemos infracciones continuas. Se ha incorporado y no ha puesto el intermitente. En este giro a la derecha para cambiar de dirección casi nadie activa el intermitente. Mire, la paraba porque ha hecho usted una maniobra y no ha señalizado la maniobra con anticipación. Bueno, de hecho no la ha señalizado, no ha puesto el intermitente. No me he dado cuenta, de hecho creí que le había señalizado. Falta de mentalidad, falta de atención y sobre todo malas costumbres. No me he dado ni cuenta. Las negligencias en las rotondas nos dicen darían para un estudio aparte. Mire, le hemos parado porque ha hecho usted una maniobra de salida de la rotonda y no la ha señalizado. En una rotonda creo que no tengo que indicar el giro a la izquierda, tengo que indicar la salida a la derecha, ¿no? Creo, no lo sé. Los intermitentes son el lenguaje de la carretera. Es con lo que nosotros le decimos al resto de los conductores qué es lo que vamos a hacer. Las sanciones van de los 80 a los 200 euros dependiendo de la gravedad del asunto. Hoy solo era un ejercicio de concienciación. Concienciarte de la importancia que tiene, sobre todo vosotros que estáis todo el día con la furgoneta por ahí. Lejos de lo que se piensa la gente que vamos denunciando todo, es al revés. Prácticamente no denunciamos nada. No se denuncia ni un 10% de las infracciones, porque estaríamos todo el día denunciando. Prudencia y sensatez al volante por el bien común.